El diputado local por San Luis Potosí, Pedro Carrizales Becerra, conocido como el Millis, anunció que está considerando pedir licencia a su cargo. El también presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, dijo que de avalarse su licencia, llevará a cabo un recorrido en bicicleta con duración de tres meses. El Millis destacó que el objetivo de este viaje corresponde al impulso de un proyecto contra la discriminación, además de que planeará acciones en favor de su distrito. En 2015 recorrí siete estados en bicicleta, tuve contacto con más de 240 pandillas y la consecuencia fue esta, treguas entre bandas, proyectos de inclusión, propuestas a congresos locales y menos violencia en las localidades. Mi idea es hacer esto hacia el sur de México y América, el M.I.J.I.S. arroba mi gis oficial. December 28, 2018 Sin embargo, la realización de su trayecto en bicicleta dependerá de qué tanto trabajo haya en la cámara baja, de lo contrario, pospondría este recorrido hasta el próximo año. No obstante, antes de tomar una decisión, Carrizales Becerra quiere dejar terminados sus trabajos en temas como el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Por otra parte, el M.I.J.I.S. anunció que desde 2016 tiene la invitación del Congreso salvadoreño para llevar su proyecto un grito de existencia a tres países de América Latina. Soy feliz ayudando con mi activismo. Por un mejor sanluispotosipic.twitter.com barra c6io1vxxpz, el M.I.J.I.S. arroba mi gis oficial. December 27, 2018 A mediados del mes de diciembre, el M.I.J.I.S. presentó una iniciativa que busca reformar la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Acompañado por la diputada federal del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Tatiana Clópezier, Pedro Carrizales mencionó que la propuesta pretende reducir el tiempo de respuesta para dictar y ampliar medidas urgentes de protección para los comunicadores. De igual forma, plantea la integración de medidas referentes a las perspectivas de género, con el objetivo de que cualquier persona solicite medidas de protección. Con información de ADN 40, El Universal, La Neta Noticias y Vanguardia Foto, Galo Cañas, C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.